El Gobierno de la Ciudad de México inauguró en el Monumento a la Revolución la pista de hielo que coloca cada año con motivo de las fiestas decembrinas. En este programa damos prácticamente inicio a la campaña de invierno. Ahora que los niños salgan de vacaciones, esta pista estará rebosante, rebosante de niños y con esto estamos preparándonos para una de las mejores temporadas turísticas de la Ciudad de México y nos da mucho gusto que ustedes sean testigos de la entrada en vigor atractivo turístico. Muchísimas gracias. La Plaza de la República se convirtió en la nueva sede del Parque de Hielo Invierno 2018 que a partir del 6 de diciembre y hasta el 11 de enero del 2019 recibirá a más de 550 mil visitantes. Hay un registro en las taquillas, primero pasan por las taquillas, se les da un boleto, ahí viene la hora y la sesión que les va a tocar. Pasan con nosotros, ubican su número en el área, se nos da el boleto a nosotros, se les da los patines, se regresa el calzado y ya entran. La sesión dura una hora, cuando ellos salen regresan aquí en el mismo número, se les da su calzado y regresan los patines y eso es todo, es muy sencillo. Personas de todas las edades podrán poner a prueba su destreza en la pista de más de 3.200 metros cuadrados y disponer de 2.350 pares de patines y 1.250 cascos, además de contar con la asistencia de 550 entrenadores de patinaje. También, los usuarios podrán disfrutar del tradicional tobogán de hielo de casi 10 metros de altura, deslizándose 37 metros de caída congelada y 23 metros de frenado. Veo a la gente más a gusto aquí, en el Zócalo pues veía súper lleno y como que no se veían tan a gusto, y aquí pues los veo más a gusto, el monumento da una vista muy linda y pues está súper padre aquí. Sí, pues estaría genial que vinieran a darse una vuelta en estos próximos días, la pista va a estar disponible y pues con la familia, ¿no? Sí, digo, creo que es muy buen momento para venir, ¿no? Para estimular la recreación de los ciudadanos, alrededor del lugar habrá diversos talleres, conferencias, así como presentaciones de libros y de distintos grupos artísticos y culturales. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México espera recibir más de 1.200.000 turistas, 282.000 serán extranjeros y 930.000 nacionales. Esto representa un incremento del 3% respecto al año anterior. La derrama económica esperada es de 8.172 millones de pesos, suma equivalente al 18% del total del 2018. Con información de Montserrat Ornelas e imágenes de Miguel Villa, Notimex.